Estos son los robots que se le entregarán a los estudiantes de octavo y noveno grado de los colegios públicos de Elmeta con el objetivo de generar conciencia y evitar embarazos en adolescentes y que puedan ser testigos de lo que significa tener un bebé a su cuidado. Van a estar controlados con unos ajustes electrónicos que ellos tienen para que el papá y mamá que van a estar en ese momento tengan todas las obligaciones de un niño real. Los adolescentes afirman que la iniciativa es importante porque es ponerse los zapatos de una embarazada y aseguran no querer pasar por esa responsabilidad sino hasta dentro de muchos años. Todos los niños deberían estar bien porque estamos a muy temprana edad para llevar un embarazo y que aunque el Colegio Caldas ha hecho muchas charlas y muchas más actividades para dar conciencia, esta es una experiencia única y va a ser muy enriquecedora para nosotros. El Secretario de Salud hizo el llamado a padres de familia de adolescentes de Elmeta para no permitir que la cifra de embarazos en niños siga creciendo en el departamento. Los adolescentes que están un poco desprotegidos y son vulnerables tengan conciencia de qué es la actividad de un embarazo, no es solamente un programa sencillo de tener un hijo y ya. La campaña se extenderá por todo el departamento de Elmeta. Gobernación del Meta, juntos construyendo.